¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Hasta luego, para Víctor Alcrimo, que nos ha acompañado como una persona especial y lo que es el día de la emoción de Víctor Alcrimo. La Víctor Alcrimo que estará participando próximamente en lo que es la... lo que él trabajó el 14 de diciembre ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ey, esperamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!